Con gran éxito inició la exhibición en Los Ángeles, el arte detrás del muro. Apariraron el evento la reconocida periodista Socorro Cruz y el conferencista y curador de arte Gregorio Luque. 14 consumados artistas participaron con su obra. Esperamos el apoyo de la comunidad mexicana en Los Ángeles. Los mexicanos somos eso, somos una maravilla. Somos gente de colores, vibrantes, de colores totalmente amónicos. No deberíamos de tener fronteras. Nuestra arte cruza fronteras. Gregorio fue el agregado cultural de la Embajada de México en los Estados Unidos. Después fue nuestro agregado cultural aquí en Los Ángeles, California. Director del Museo de Arte Latinoamericano de Long Beach. Entonces bueno, me siento muy conmovido, tan precioso todo. Qué bueno que vine y yo les deseo mucho éxito. Y claro que, por supuesto que estamos más que puestos para colaborar. Creo que todos los artistas son de diferentes partes de México. Son artistas que vienen de Oaxaca, de Guadalajara, de Querétaro. Que todo vino de allá para mostrarlo aquí a Los Ángeles para que la gente pueda ver qué es lo que se está haciendo ya. Qué es lo que nosotros tenemos que proponer y sobre todo que no debe haber muros sino puentes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.